¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Juego otra vez en Berlín Especchiens y Deutsch Ja, ja, das ist wunderbar Bueno, pues vamos a ver si este jugador es un poquito más fácil, porque el anterior me lanzaba las pelotas con efecto Bueno Fíjate este, uff son buenísimos, eh, pero pero claro estos son son pavos profesionales Anda, 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 anda 1-1, venga, empate Saco yo ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Habéis visto eso? La dan en filo ¡Qué buena! Bueno Es que te has tirado de esquina con un efecto que claro, cuando le das se te va para Venga, fuera 3-2, ganando ¡Voy ganando! El saca, a ver Venga, saca ya Rival abandonado Se ha retirado Ha tirado la toalla No ha podido soportar la presión ¡He ganado! ¡Berlín! Si os gustó un like no te olvides suscribirte al canal activa la campanita para no perder un solo vídeo y compártelo con tu familia y amigos ¡Nos vemos! ¡Gracias!